¡Aaah! ¡Uy! Está más cool que el pinche juego. ¿Qué ha habido, Rosita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a una experiencia para Oculus Rift que se llama Swing Star. Es un juego, el cual me pasaron, es una demo que se ve bastante divertida. Este, más o menos, es un juego bastante curioso. Es como un tipo Spider-Man, pero con realidad virtual y bueno. La verdad yo creo que es un juego que va a marear bastante. Vamos a ver cómo está. La versión, este es para el Oculus la versión final. Esta no es la versión final de la DECA 2. Acuérdense que la final todavía no se puede mandar a México pero bueno, la conseguiremos dentro de poco. Así que, vamos a disfrutar de esta experiencia. A ver qué tal está. ¡Oh! Eres como el Timmy de los padrinos mágicos, pero con una pinche mano en un casco. ¿Por qué una mano en un casco? ¿Qué cosa tan loca? Y si hablo así es porque me aprieta la nariz. Ya saben que la tengo algo grande. Entonces, es un problema. Ok, dice seleccionar nivel. Ya puse el primer nivel que es como que el que te ponen de fucking prueba y lo que tienes que hacer. Así que, este empecemos. La verdad es que esto se me hace que está un poco cabrón. Ok, vamos a nivel 2. ¡Uf! Usas control. Dice balanceate sobre un, sobre una caja y después sobre... Ok. ¡Oh mames! ¡Oh! ¡Oh! Ok. Esto, esto es... Afortunadamente no es primera persona si no me hubiera cagado al, al momento de, de columpiarme en la, en la campana. Ok, va. Esto no se me hace como que esos juegos móviles que de repente, de repente los pasan a Windows y dices, bueno, ¿cuál, cuál es, cuál es la, la concha de la lora? ¡Ay, güey! ¡Chale! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡A pescote, perro! Nada más que no me agarré bien en la, en la campana. Ah, mira, me lo marcó. O más, sí, bueno, marea, marea un poco, no tanto como yo creía, como una montaña. Ok, esto sí me va a marear un chingo. ¿Qué es esto, güey? Entonces es como que una experiencia extraña porque siempre los juegos que había jugado de Oculus es este, en primera persona y este no. Y obviamente estás, estás viendo el monito en tercera persona. No sé, ¿a dónde tengo que ir, güey? Hasta la campana, ¿no? ¡Ah, la mierda! ¡Ah, me ha mareado, cabrón! ¡Espera, aguanta! ¡Aguanta ahora! ¡Ah, agárrate, perro! ¡Dios santo! ¿Ya me tengo que ir, muchacho? ¡No, madre! ¡No, mitad de aquí, güey! ¡Péscate, diablo, panzón! ¡Holy shit, güey! ¡No! Espérate, aguanta, negro. ¡Aguanta, negro! Vamos a ver, ¿cómo le hacemos? A ver, ¿para allá? Ya, valió madre, he caído. Ok, espérense. Ok, este sí está, este sí está bastante, cabrón. Bueno, no, cabrón, pero se me hace que aquí voy a sacar la amiga. Ok, entonces, por la llave que está hasta allá. Entonces, debo de poder hacer esto sin problemas. ¿Qué culpa tiene este? ¡Aaah! Digo que este es como... ¡Aaah! ¡No llegaste, hijo de la chingada! ¿Cómo no llegaste, güey? ¡No! ¿Cómo no llegaste, güey? ¡Ah, le hago así y ahí viene el swingero! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ahora, perro! ¡Agarra, péscate, pues! ¡Pés! ¡Yes! ¡Agarra la llave, güey! Ok. ¡Agarra la llave, pues! ¡Estos, güey, cómo me tienen, cabrón! ¡Aaah! ¡No, perdió! ¡Güey, le casco! Típico casco, güey. Se nos petó. Yo soy un pinche gamer. Profesional, güey. Debo de poder. Soy un gamer que ya ha jugado Final Fantasy. Que está jugando Pokémon, güey. Entonces, soy un gamer de verdad. Según medios... Soy un pinche gamer ya bien hecho. Hecho y derecho, güey. Ok, ¿qué chingas fue esto? Ahí me puedes explicar. Ok. No. Vamos otra vez. O sea que no tengo que agarrar la llave, güey. Vamos, pues. Y... 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 ¡A la madre, güey! ¡Hey! 40% de vida. Ah, son dos... ¡Oh! Ok, ya entendí. Muy bien. Que son dos columpiados. Claro que sí, papu. ¡Vámonos! Su pinche madre, güey. ¡Oh! Ok. La llave quién sabe, güey. La llave chinga de su madre. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no me dieron una nariz más pequeña, por favor? Ya decía, güey. No puede ser que esté tan pinche difícil en el nivel. Ok. No le puedo pegar ni a eso. Ni a eso. Ni a eso. Vámonos. ¿Y esto qué, güey? ¡Qué pinche paredzazo! ¡Ja, ja! Güey, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? ¿Y por qué, güey? ¡Oh! ¡Yes! ¿Cuántos son? Ah, ok. Ah, son cuatro swings. No, cinco. Ok. Va, va, va. Lo hacemos. Lo hacemos, Rosa. No pasa... No pasa pa' aquí nada. O sea, güey, tíquese por aquí, pues. Vámonos. Holy shed, güey. Güey, de aquí no se puede agarrar. Este sería el segundo, güey. Sería el tercero. Y este sería el cuarto. Y ya chingué, ¿no? ¿Hasta ahí? ¿O son cinco? Ya no sé ni cuántos hice, güey. Ah, hice ocho. Es que el swing... ¡Oh! O sea, no es... ¡Oh! No es las veces que te cuelgas. Es las veces que swingueas. Va. Ya no se escucha raro, güey. Péscate donde quieras, güey. ¡Ah! Pero es una pinche... Soy un pinche dios. Soy el dios del swinging machine. Oigan, está bastante divertido. Fíjense que una vez que te acostumbras, ya no te mareas. Balanceate sobre los objetivos. Yo este mundo de estilo Mario Broséstico... ¿Qué onda? No llegas. Sí llegas. Ahí está. ¡Hábanos! Pequeno rebote. Pues es que este... Este muchacho comió tacos y esos pinches tacos. Mira, hasta ahí se swings de menos, güey. ¿Ve? Agarra una gelatina. ¡Ah! Es como pa' que te den un... Pinche impulso loco. ¡No! Te voy a rebotar. ¡Ah! Tengo que agarrarla, güey. ¡Revive, pues, hombre! Maldito mano muerta. Ok. ¡Oh, God! Cuando uno... Cuando uno es Dios, raza en este pedo. Güey. Es muy bueno, güey. Cuando quieran... ¿Quieren que empieces a ir tutorial? ¿Seis videos diarios? ¿De Swing Stars? Está bastante bueno, eh. Es una experiencia que no había probado. Este, que se ve mucho mejor. Y, bueno, el juego... Y si ustedes tienen Oculus o puede ser su dispositivo de realidad digital, pueden tener el Gear VR que se llama. Que es el puro visor para su teléfono Android o iPhone o lo que sea. También lo pueden adquirir. Pueden adquirir el juego. Este, pues, les dejo el link en la descripción. Si lo quieren... Si lo quieren probar, lo quieren calar. Está muy interesante. Vamos a continuar. Deja tu pinche roya, Capón. Vengo a verte jugar, pues, hombre. ¡Ay, güey! ¿Cómo? ¿Aquí ya no rebotaste, puños? O sea, quiero saltarme, pero ese güey no swinguea, raza. No swinguea. No swingueas. ¿Por qué no swinguea, amigo? O sea, tiene que estar aquí para agarrarme acá. ¡Ah, la madre no swinguea! ¿Cómo le hago para que swinguea? El swing. El swing. El swing. Muy bien. ¡Ah, pero cómo paso ahí, güey! ¡Dale! Putazos para derribar la pared. ¡Que te caigas, pues! ¡El gol! Güey, está más cool que el pinche juego. A ver. ¡Como chingados pasamos! ¡Let's fucking go! Muy bien. De ladito, papu. Esto, esto no está funcionando. Estoy girando, güey. Échale más rápido. Échale más rápido, papu. Otra vuelta más y nos vamos. No, güey. Otra vuelta más, puños. ¿Tú qué dices, mi estimado amigo? Mira cómo mueve la pancita. Déjale, muevo la pancita. De muevo la pancita por un peso. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pedo, racita? Tungs, tungs, tungs. Ovejas, tungs, tungs, tungs. Monjes, tungs, tungs, tungs. Creeper, tungs, tungs, tungs. Monje, más. ¡Ja, ja, ja, ja! Güey. Este fue muy bueno. Vamos, swinguéate. Swinguéate. ¡Ay, no te agarraste, perro! ¡Glitch! ¡Glitch, negro! No, güey, no. ¡Uy! ¿Se descabezó? ¡Qué pinche glitch! ¡No hay glitch, güey! ¡Tengo que glitchar el juego este! ¡Soy a capón glitch, locos! ¡Debo de poder, güey! ¡Fuck, man! ¡Ándele, perro! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Oh! Ok, este mundo sí está difícil, güey. Total swing. Vamos a ver si los podemos hacer en 10. ¡Let's go! ¡Vámonos! 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 Ese swing estuvo de mal, güey. Hice un swing de más que no. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! ¡10! ¡Perfecto! Bueno. ¡Ah, va! ¡Sí! Se me ha sido bueno en este juego. Bueno, Ross, espero que les haya gustado. ¡Ay, güey! Espero que les haya gustado este gameplay. El juego está muy bueno. Este, la experiencia es bien loca. Jugar en tercera persona, así como que... Como que te mete... Está chido porque te mete como un mundo acá medio de gráficas sencillas, de tipo gráficas, Nintendo, caricaturas. Y lo hace la verdad muy bien. Entonces, bueno, si le quieren dar una checada, sé que muchos de ustedes tienen el Gear VR y les gusta este tipo de cosas, el link lo va a encontrar en la descripción. ¡Yo soy Ivo Al Capón y nos vemos! ¡Suscríbete!